¡Oh, no! ¡Oh! ¿Y qué bote más grande? Vamos a ver si trae regalitos o trae algo que es... ¡Hola! ¡Bienvenido a Mas y Juguetes! Bienvenidos a Mas y Juguetes y a quien tenemos hoy por aquí... La vaca Tirapedo ¿Sí? Tirapedo, ¿no se llama Pedorreta? ¡Ah, sí! Es verdad, se llama la vaquita Pedorreta y mirad quién falta hoy, ¿quién no está, Máximo? Jimena Jimena está malita hoy, le duele un poquito la barriga, así que vamos a tener que hacer el vídeo nosotros Y entonces no podemos hacer niños contra niñas, ¿no? ¿o qué? No Pero, pero podemos que tú seas el equipo de las niñas ¡Ah, muy bien! Yo puedo ser del equipo de las chicas y, bueno, me parece una idea estupenda Así que me voy a poner, además de esta pulsera, las que se pone Jimena que le trae mucha suerte, ¿de acuerdo? ¡Vale! ¿Y qué? ¿Cómo me queda la pulserita? Bien, pero te falta la otra Bueno, voy a quedarme solo con esta Y, mirad que tenemos por aquí unos bichitos que son el qué? ¡Una mosca! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver que las vea ¡Uy, qué moscas más cochinillas! Las vamos a tener que ir cogiendo de la mesa, dependiendo de lo que nos toque en este tablero Si nos toca la caquita Cogemos una mosca Si nos toca la pincita Nos libramos Con la colita Tiramos de la cola Tiramos de la cola Si se tira un pedete, cogemos mosca Y si no, no Si nos toca la cabeza, tira de la colita el otro jugador El perfume Soltamos una mosca Soltamos una mosquita afuera El juego acabará cuando se acaben las mosquitas de la mesa ¿Y hay cuántas? Doce Hay doce Y ganará el jugador que tengan menos moscas Y ahora sí, ya empezamos ¿Quién tira primero? Eh, yo Yo también quiero Y como las chicas también quieren Y normalmente lo jugáis a piedra, papel o tijera Pues venga Piedra, papel o tijera, papelera ¡Ah! ¡Ja, ja! Empiezan las chicas Me ha tocado el qué ¿Eso qué es? Rabito, ¿no? Sí Pues vamos a ver si se tira un pedete o no A ver No, se ha reído Uy, súper fuerte, Máximo Y... Me toca a mí tirarlo a través de la colita Y te ha salido la cabeza de la vaca Vamos a colocar esto aquí Y... a ver Silencio ¡Oh! ¡Otra vez se ha reído! ¡Allá voy! Y... Cabeza de vaca para ti ¿Quieres cuidarle a la vaquita? ¡Ja, ja! ¿Mosquita para ti? Chicas, darme ánimo que hoy estoy solo Y... a ver, a ver... ¡Oh! ¡Qué fuerza! Y... ¡Oh, no! ¡Caquita! Y... ¡Mosquita para las chicas! ¡Uno a uno! ¡Te toca! Y... me temo que... Chicos... ¡Eeeh! ¡Mosquita para los chicos! ¡Ya! ¡He movido hasta el muñeco! ¡Pincita! ¡Pincita! ¡Ah! ¡Pincita! Pues cuando me toque mosca en la próxima me libro ¡Ah! ¡Perfume! Bueno, bueno Vamos a darlo como perfume Y el perfume ¿Qué ocurre con el perfume? Que se va a venir una mochita ¡Voy! Y... rabito ¡Oh, no! Otra mosca para las chicas ¡Vaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí va! ¡Y... ¡Perfumito! ¡Perfume! ¡Ahí llevas otra mosca! ¡Una, una! A ver qué ha salido, qué ha salido Y... es la vaquita otra vez Así que tengo que darle yo en la colita ¡Ah, no! ¡Perfume! ¡Ay, qué suerte! Y me estoy acordando que antes me tocó a mí la pinza Así que debería de soltar una mosquita también, ¿vale? ¡Rabito! ¡Te toca a ti! ¡Rabito, tirad tú! ¡Es verdad! ¡Sí, me he confundido! ¡No! Y a ver qué ha salido ¡Rabito para ti! Así que tirad tú ¡Ah, qué suerte! ¡Allá voy, chicas! ¡Oh, no! ¡Otra mosca más! Ya van tres ¿Y qué ha salido, qué ha salido? ¡Suerte! Lapincita que no se nos olvide Cuando te toque recoger mosquita Te libras, ¿vale? ¡Vale! Y, Rabito, a ver, a ver ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! Ahí lo tenés listo Y venga, vamos Cuatro a cero Pero, hombre Llévate alguna mosquita Te ha tocado caca Pero, como te había tocado antes la pizza Pues te libras Rabito ¡No! La vaquita no será tu amiga, ¿no? ¡Sí! Venga, lanza Rabito Bueno, esto es increíble Vaya suerte que tienen los chicos hoy ¡Oh, esto es increíble! ¡Otra caca! ¡Te voy a llevar toda! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Pero cuántas mosquitas me voy a llevar! ¡Toma, chico! ¡Oh, ahora sí! ¡Otra para ti! Voy a tirar ahora con la pincita de pie A ver si me trae más suerte ¡Y, ¿en dónde ha caído? En En Rabito ¡Sí! Pinzita Pinzita ¡Oh, qué suerte! ¡Te ha tocado a quita! ¡Sí! ¡Oh, no! Rabito ¡Ja, ja, ja! ¿Mosquita para ti? Rabito ¡Y ¡No! ¡Otra más! ¡Cuántas moscas! ¿Y te ha tocado? ¡Perfume! ¡Perfume! ¡Qué suerte! Ahora voy a lanzar con el dedo A ver si me trae más suerte, chicos ¡Y! ¡Vaquita! ¡Dale tú! ¡Je, je, je! ¡Mosquita para ti! ¡Venga, haz como yo con el dedo a ver si te trae más suerte! ¡Y, vaquita! ¡No! ¡Y, vaquita! ¡Dame un poquito de suerte! ¡Solo un poquito! ¡Oh, no! ¡Qué mal día, chica! Bueno, creo que les he traído un poquito de mala suerte a las chicas Y... ¡Dame la mosca! ¡Ya solo queda una! ¡Que espero que sea para ti! ¡Rabito! ¡Ay, mosquita para ti! Y terminamos el juego con las chicas Que hemos tenido todas estas moscas Y las chicos... ¡Solo tres! ¡Así que hoy ganan los chicos! Y ya se ha ido la vaquita Que no ha querido que ganen las chicas hoy Y porque no le gusta que le acaricien ¿Será por eso? ¡Sí! Bueno, bueno Quizás sea por eso No lo sé Pero de todas formas Ya que han ganado los chicos Se escoge primero Regalito sorpresa ¡Este! ¿El grande? ¡Sí! Muy bien Para ti el grande Y para mí el pequeñín ¿Y qué te parece Si abrimos primero el regalito de las chicas? ¿Más y más? ¿Te parece bien o no? ¡Sí! Vale, pues venga Vamos a ver lo que hay por aquí ¿Qué hay? ¡No! ¡Que es broma! Hay una cosita Sobrecitos Que son ¡Oh! ¡Mogipops! ¡Mirad! Ya conocéis estos sobrecitos Y vamos a ver si tenemos suerte Y no nos tocan repe Este lo voy a abrir yo Y a ver, a ver ¡No! ¡Oh! Este no es repe Es un monopatín Pero está un poco triste Mira La otra carita Debe ser el qué ¡Feliz! ¡Feliz! Seguro que sí Mirad que tiene ahí unas estrellitas Es un monopatín Y vamos a ver La otra carita Yo creo que va a estar durmiendo Oh, está tomando el sol o algo Porque mirad que gafitas del sol Elivinado en la boca Y el monopatín está en sport Y se llama ¡Tricky! Otro mojipops A ver si no nos sale repe Venga, este ábrelo tú si quieres Uy, 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 uy Ya podemos abrir Y tenemos el qué ¡Un helado! ¿Un helado? Yo creo que no, no Sí, sí Mirad, es un heladito Parece que está un poquito mareado, ¿no? Y es de bolitas de fresa Creo yo, ¿a que sí? Sí Mirad que chula Y la otra carita, ¿qué es? Yo digo que enfadado Enfadado ¡Ja, ja, ja! Está feliz Y está aquí en comida Y se llama Easy A ver, ¿qué más? Y otro mojipops Otro más Y Otro más Cinco en total Y creo que no hay nada más En el regalito Vamos a ver Luego miraremos al final A ver si queda algo Este lo abro yo A ver, Máximo ¿Este es un qué? ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver, a ver Que se vea ¡Uy, así no es esa! ¡Así! Mirad Está triste También es un casco de rugby ¿Parece que sí? Sí Vamos a ver la otra carita Ya digo que está feliz Yo creo que va a estar Con las gafas de sol ¡Y eh! ¡Adivinado! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Qué chulito! Y está en deportes Y se llama Lezny ¡Muy bien! ¡Súper fuerza, Máximo! Y este También es ¡Chocolate! ¡Chocolatito! Mira, le han pegado Un bocadito por ahí Por detrás tenemos Esta franjita verde Mirad que bocado Le han pegado Este está Yo digo que está Llorando ¿Llorando? ¡Ay! Está cariñoso Mira, con corazoncitos Tirando besitos Y por aquí está En comida Y su nombre es ¡Yung! Y el último Espero que no sea repe Y parece que no Parece que son Patatitas Patatitas fritas Mirad que chuli Tiene una estrellita En la frente Ahí está Súper sonriente Y por este lado Tiene unos dibujitos Como las bolsas De patatitas De hamburguesas Y por el otro Y por el otro lado ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Yo digo que tiene ¿Llorando? Yo digo que con gafas ¡Ay! Está como Durmiendo Y como el anterior También está en el grupo De comida Mirad y su nombre es ¡Sí! ¡Wa! Y Jimena se va a poner Súper contenta Cuando le llevemos Estos Moji Pops Tan chulos Y ahora Vamos a ver ¿Qué te ha tocado a ti? ¡Oh! Y qué bote más grande Vamos a ver Si trae regalitos O trae algo ¿Qué es? A ver Parece que sí Que trae regalos No Sí, sí Que bien Sobrecitos El primero es Es este Que es Do Dragón Son dragones Aquí sí Esto nos han salido Ya otras veces Mirad Hay un montón Para coleccionar Y venga Es tu regalo Tienes que abrirlo tú De aquí Por aquí tenemos El huevo Y aquí El dragón Y mirad Este dragón Que tiene una colita Que parece como De pescado Ahora miraremos A ver si el del grupo Del océano Y el otro negro ¿Cómo es máximo? A ver Mira Parece un rinoceronte Oh Mirad que tiene Una naricita Como la de un rinoceronte Y la colita Es diferente Fijaos Que no tiene colita Como si fuese Algo marino Vamos a mirar En el listado Mirad que el verde No aparece En los de agua Así que esta colita Que tenía Y esta colita Y esta colita No va a ser marina Fijaos donde está Está aquí Que es de color naranja Se llama vampire Por eso tiene Esos dientes Y el otro negro ¿Dónde está máximo? Aquí estaba Haciendo un bailecito Un bailecito Se llama como Rino Rino Y esta Aquí Y este Si que es de agua Y los huevos De estos dinosaurios Son siempre De color naranja Y son Para guardarlos Metemos el verde Ahora el negro Y ahora Cerramos A ver Máximo Si cierra Y si están Un poquito apretaditos Pero cierra Y mirad Que aquí abajo Tenemos este huesito Para cerrar El huevo Y que se quede Casi cerrado Vamos por el siguiente Otra bolsita ¿Esto qué es? Oh Los snippets Ya hemos abierto Algunos de estos Son como unas sandalias Oh A ver Si no sale repe Y No Mirad Mirad Que son el que Uy Este le falta Un ojito Pobrecito Es el que Máximo Parece como Un pajarillo ¿No? No tiene una colita Yo creo que es Un delfín Un delfín Y este es Un oso Un oso Yo creo que más bien Es un gatito ¿A que sí? Y el ojito del delfín Venía dentro de la bolsa Donde está el delfín Vamos a ponérselo Así No Así Así Ahora sí Está más bonito Y el delfín Y el delfín Se llama Liti Y el gatito ¿Qué? Y es un playmobil A ver A ver A ver Es un playmobil Parece como de deportes O algo así ¿No? Sí Y vamos a ver ¿Qué es lo que trae? Uy, uy, uy Está un poco duro Sí Aquí está Se han caído Algunas piezas Oh, mirad Vamos a montarlo Y aquí tenemos al personaje Que trae el qué Un escudo Un escudo Por tanto Tiene que ser un guerrero Y yo creo que es un guerrero escocés O viking O algo así Por el tipo de traje que tiene Mirad que tiene aquí unas protecciones Y aquí también Y tiene un moñito Vamos a dejarlo por aquí Y a ver si hay algo más Oh, pinipón Vamos a ver Ya llevamos mucho tiempo Sin abrir ninguna pinipón Y tira Es una nomita O una elfa Mirad que mona Tiene un gorrito Súper grande El pelo morado Y te parece bonito ¿O no? Sí Se lo voy a regalar A Jimena Y ahora Déjanos un comentario Y dinos ¿Cuál de estos regalitos? Os ha gustado más Y saludos Nos vemos cuando En el próximo vídeo Hasta luego Yupi Y saluditos para